La distrofia muscular congénita de Ulrich, también conocida como DMSU, es un tipo de distrofia muscular que se presenta desde el nacimiento o en los primeros años de vida. Esta enfermedad es rara y pertenece a un grupo de trastornos genéticos que afectan el desarrollo y la función de los músculos. La DMSU se caracteriza principalmente por debilidad muscular y contracturas en las articulaciones, lo cual puede afectar el desarrollo motor de los niños. En este video, vamos a explorar en profundidad esta condición, sus causas, síntomas, diagnóstico y las opciones de tratamiento disponibles. La DMSU es causada por mutaciones en genes que son responsables de la producción de proteínas esenciales para la función muscular. Entre estos genes se encuentra el COL6A1. Estas mutaciones llevan a una deficiencia en ciertas proteínas que son cruciales para la integridad de las fibras musculares, lo que resulta en debilidad y daño muscular progresivo. La forma en que se transmite la enfermedad puede variar, siendo que en muchos casos se hereda de manera autosómica recesiva, lo que significa que ambos padres portan una copia del gen mutado, aunque no necesariamente presenten síntomas. Los síntomas de la distrofia muscular congénita de Ulrich pueden variar de un niño a otro, pero comúnmente incluyen debilidad muscular generalizada, especialmente en los músculos proximales, que son los más cercanos al tronco del cuerpo. Esto puede dificultar actividades como sentarse, ponerse de pie o caminar. Las contracturas, que son el acortamiento de los músculos que limita el movimiento de las articulaciones, también son muy comunes. Estas contracturas pueden afectar las piernas, los brazos y el cuello, resultando en posturas anormales y limitaciones funcionales. Además, algunos niños pueden presentar problemas respiratorios debido a la debilidad de los músculos que soportan la respiración. El diagnóstico de la distrofia muscular congénita de Ulrich suele realizarse a través de una combinación de evaluación clínica y pruebas genéticas. Un médico especialista en genética puede realizar un examen físico completo, observar el desarrollo motor del niño y llevar a cabo pruebas de laboratorio, incluyendo análisis de ADN, para identificar la mutación genética específica. La biopsia muscular también puede ser útil, ya que permite evaluar la estructura y composición de las fibras musculares. Una vez que se establece el diagnóstico, el manejo de la distrofia muscular congénita de Ulrich se centra en mejorar la calidad de vida del paciente. Aunque actualmente no existe una cura, hay diferentes enfoques terapéuticos que pueden ayudar. La fisioterapia es crucial para mantener la movilidad y fortalecer los músculos. Los terapeutas pueden diseñar programas de ejercicios personalizados que se adapten a las necesidades del niño. El uso de ortesis, dispositivos que ayudan a corregir la postura o mejorar la función, también puede ser beneficioso en el manejo de las contracturas. En algunos casos, puede ser necesaria una intervención quirúrgica para corregir las deformidades o contracturas más severas. Además, el seguimiento médico regular es esencial para monitorear el progreso de la enfermedad y ajustar los tratamientos conforme sea necesario. La atención multidisciplinaria que involucra médicos, terapeutas físicos, ortopedistas y nutricionistas puede ofrecer un enfoque integral para abordar las diversas necesidades del paciente. Es fundamental destacar el papel de la educación y el apoyo emocional para las familias de los niños afectados. Entender la condición y su impacto puede ayudar a los padres y cuidadores a brindar el mejor apoyo posible y crear un entorno que fomente el desarrollo. Grupos de apoyo y comunidades en línea pueden ser de gran ayuda para compartir experiencias y recursos. En resumen, la distrofia muscular congénita de Ulrich es una afección que requiere atención médica y un plan de manejo adecuado. Aunque presenta desafíos significativos, con el apoyo adecuado, los niños pueden alcanzar su máximo potencial. Si sospechas que tu hijo podría tener esta condición, es importante consultar a un especialista para una evaluación y orientación. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó esta información, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más contenido educativo sobre temas de salud.